Música Bienvenidos al mejor programa de entrevistas de rock en México Hoy tenemos a... ¡Seleno Urbana! ¿Vieron mi transformación? Ya volví Yo soy Alex, este... el baterista Israel vocalista, la verdad Yo me llamo Abraham, toco la guitarra y la armónica Yo soy Dali y toco el bajo Supongo que por el nombre que tienen es rock urbano Lo que tocan Pueden contarnos como sería Como describirán ustedes su autenticidad como banda Porque cada grupo de rock pues tiene su propia forma Su propia manera de componer, de tocar ¿Qué es lo que a ustedes los hace auténticos? Pues más que nada sentimos que Autenticidad en las letras Que todas son propias y originales Y la música pues también tratamos de que sea lo más propia que se pueda ¿De qué hablan en sus letras? De desamor De historias Lo típico de las bandas Pero si tratamos de que pues no caigamos en el error de algo Debe hacer como muy copy-paste No da nada No da nada Venimos del oriente Somos del Valle de Chalco Bueno, Dani es de Iztapaluca ¿De Valle o de Iztapaluca? Vecino, ¿no? Sí, es vecino Es vecino Es vecino Todos venimos de por allá Y pues nos conocimos por allá Poco a poco se fueron integrando ¿Cómo está la escena ahí en oriente? ¿Cómo la ven? Pues yo creo que está un poco abandonado Hay muy pocos conciertos en general No solamente de rock, de ska, de reggae Está un poco abandonado esa zona Esa zona Llegamos aquí, yo veces a Reina, mi esposa Ella contactó aquí a Rucúpolis Aquí todos los que queden presentarse en las agendas El problema es que ahorita, por ejemplo, ya está hasta 2019 No sé, ya casi medio año Y por eso los miércoles, ahí les recordamos Abrimos un nuevo programa a las 13 en punto De todos los géneros, ¿no? Para que apunten y envíen sus mensajes Es muy importante este espacio que están abriendo Abriendo, perdón Independientemente de que sea para rock Yo creo que es apoyar a todos los aspectos Que no son tan comerciales, vaya, ¿no? O que no son comerciales Sí, hay muchas bandas por ahí Que están haciendo alguna que otra cosa alternativa O diferente a esto Y yo creo que es válido que tengan un espacio, ¿no? Y se me hace muy profesional el aspecto de venir a probar El equipo, todo lo que hacen previo Que no se vea en el programa Es bueno, ¿no? Para que se den un mejor material Estaría bueno, ¿no? Hacer detrás de bambalinas Para que vean que es un esfuerzo amplio No creen que llegue la banda, se conecte Y ya, no sé, se hace una mezcla previo Para que sea la mejor calidad de audio posible Aprovechen la cámara Pues esperen el segundo material Es Vioto Urbana Ya se va a llamar Este, aún estamos indecisos Pero sí, ya está el disco, ya está terminado Ya solo estamos esperando detalles Pero pues esperen el segundo material Porque ya, ya sale Esperemos que a finales del mes O principios del otro Pero que sale, ya sale Se encuentran en Como Silueta Urbana Rock Y allá nos pueden encontrar En videos de nosotros, pues en YouTube Igual, búsquenos Como Silueta Urbana Este, también ahí podrán encontrar Toda la música que tenemos hasta el momento Que después es un solo disco Pero pues sí, es Nos está funcionando Ya escucharon muchachos Desde Valle de Chalco Llega la Silueta Urbana Aquí en Rocópolis Y, pues no queda más Que escuchar la tocarilla En unos minutos Nos vemos en otra entrevista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!